La muerte de los Benítez Cinco huertos levantaron de adentro de un restaurante A las cuatro de la tarde, el estado es Michoacán Los policías los mataron, los motivos ya sabrán Hilarín, Jesús, Benítez, también Rogelio Cortés Junto con Pedro Salinas, muy valientes a la vez Otro fue Alberto Medina, traía la suerte al revés El señor David Benítez en su casa los tendió Llegó un jefe con su gente y de allí se los llevó A ver a los alastrojas, otro día los enterró Sin armas y descuidados, la policía los mató Pero uno de sus hermanos, muy desconforme quedó Después les cayó a la estancia, que recio se las cobró Canten, canten pajarillos, vuelen, vuelen chuparrosas Así fue como acabaron cinco amigos de las rojas Dejando a la madre llorando, hijos y también esposas